Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Acá tenemos una maravilla que trajo don Javier Rodríguez. Dice, más si, yo me mando, un tipo, digamos, está buscando a alguien, no importa el contexto, está buscando a alguien, entonces, ¿saben lo que hace el tipo? Agarra y baja las escaleras del subte. Dice, el andén me traspasó de vacío, miren qué pedazo de imagen que se mandó acá Javier. Yo estaba por seguir adelante, no le dije nada, pero bueno, la cuestión es que él me dice, mirá lo que se me ocurrió ahí para evitar la palabra estaba. ¡Guau! ¿Qué decía antes? El andén estaba vacío. Bueno, yo la verdad, Javier, te felicito olímpicamente, porque acá está demostrado el primero que es un excelente escritor, y además se demuestra que nuestro método funciona, o sea, siempre buscamos la palabra estar para trabajarla, no porque se repita ni nada de eso, sino porque como vemos acá, se pudo hacer algo formidable. El andén me traspasó de vacío. Acuérdense el ejemplo que doy siempre. La estación de servicio estaba al borde del camino. Bueno, eso es informativo. La estación de servicio agonizaba al borde del camino, la estación de servicio florecía al borde del camino. Así que pulgar arriba para Marcelo y Marco, Javier Rodríguez, estación de corte y corrección, y este método, y tengo un cimento. Para el año 2017, ya lo pactamos con Diego Ruiz, el responsable de la ley.com, vamos a publicar este método, ¿eh? Y vamos a mostrarles programas en el mismo libro, el programa va a ir al libro y el libro al programa, y se va a titular Corregido y Aumentado. No se lo pierdan, ya vayan reservándolo porque se va a recontra agotar. Hasta pronto. Corregido y Aumentado